Hola amigos de YouTube, soy Josephine Ochoa y aquí me encuentro en las audiciones de Los Ángeles. Y como pueden ver, estas chicas están preparándose para obtener ese boleto a Miami. Solo hace un año yo estaba en esa misma situación. Como profesora de nuestra iglesia latina, quiero ver qué tanto han aprendido mis alumnas. Let's see. Los retos son muy importantes en nuestra iglesia latina y por eso mismo quiero ver qué tan preparadas están estas chicas el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Leslie Menden. Leslie, ¿te atreverías a hacerme una escena dramática en este momento? Ay, no sé, no sé qué hacer. Mi novio me dejó anoche y luego no sé qué hacer porque los caché en la cama y luego tiene la cara de... Quiere que enfrentarse aquí conmigo pero no quiere venir, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Por eso te estoy diciendo que aquí, ¿qué hago? ¿Crees que puedes pasar esa escena mejor que ella? Sí. A ver, dámela. ¡No puede ser! Pero, ay, es que ¿cómo pudo? ¿Quién se cree que es? ¿Me trae chino y yo soy su mejor amiga? Claro que sí. ¿Es dramático? Estoy súper enojada, ¿cómo pudo haber decirme eso? No, no, no creo, no. ¿Es dramática o será que yo soy la dramática? A ver. Oh my God, no puede ser. Mi novio me fue infiel ayer. No, díselo a la cara, dile. Me fue infiel, no puedo creer que es dramática. Sí, lo vi, lo vi, lo vi y no. Sí, llegué, llegué del partido de fútbol y lo vi a él y estaba con la otra. ¿Y es dramática? Te miras sorprendida, ¿no, Norma? Estoy sorprendida y dramática. ¿Es un chiste? No, esta niña piensa que es un chiste. No, yo estaría ya quitándole los pelos a ese hombre. Dame una escena dramática y que no sea de tu novio. Perdiste tú, tu maquillaje. ¿Cómo vas a audicionar? Oh my God, ¿con qué voy a audicionar? No, es que no voy a poder ir. ¿Sabes qué? Mejor no quiero ir. Ya, olvídalo. Perdiste tu maquillaje. Sí, ya lo perdí. Mira, te falta blush, te falta lipstick, te falta... Sí, lo falta todo. No, no, no. Sí, no, ya no quiero ir. Esto es como un fantasma. No, no quiero ir. No, no quiero ir. Aquí tenemos una voluntaria. A ver, a ver, espero que esta sí sea dramática de verdad, que no tenga un trama de novio y que de verdad esté enojada. No, es que esto no me deja pasar a mí aquí. No necesitan ese montón de maletas para venir a audicionar, si lo único que necesitan es venir, pararse enfrente de Osmel y decirle, Osmel, soy bella y fírmame esta cosa ya. Es todo lo que necesitan. Dile, dile, dile. ¿Para qué traigan su patrón de maletas? A ver, ¿para qué? Hasta me lastimé el tobillo, que voy a hacer todo así, mi audición cuando pase. No, señor. Para la próxima me traigan algo más chiquito, ¿ok? Y si no les caen, pues traiganse por acá en la pubis, el traje de bañón. Algo diferente. Bueno, yo creo, Osmel, que hemos encontrado a tu actriz de esta ciudad, ¿no? Claro. Súper dramática, la ganadora del día. Un aplauso, por favor, a esta chica. Uy, Osmel, espero que no estés por aquí porque haría llorar a unas cuantas. Pero con eso me despido, chicas de Los Ángeles. Espero verlas en nuestro canal de YouTube cada miércoles y viernes, que tendremos nuevas lecciones y muchas sorpresitas para ustedes. Josephine Ochoa, desde Los Ángeles, nuestra belleza latina. Bye. Chau. 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 Gracias.